Voy agradeciendo con este canto, pal va y ven Porque otra vuelta será, no importa hoy lo que hiciste Lo importante es por acá, que te jugaste y subiste Voy a decir sin demora Estando en este presente Que hay un tema muy caliente sobre de las protectoras Y aclara esta falladora Mientras aumentó el juego Voy a decir lo que puedo De esta guitarra al baile Si hacemos las cosas bien, no hay por qué tenerle miedo Nacho Boloy se prepara en el buen aco de la marca de Respo La multibarenaria, media rueda de Barenaria en el panel que te es Y cualquiera se ve, un bien para la porrura de derisa El panel que uno, el objeto mármol Y ahora si estamos saludando también a los muchachos de los hermanos de San Frido Yersi, Sopiñeiro, Vallados Y todo su grupo gaucho Por allá, por Guantan de la Pampa Y a todos los amigos del país Liliana Salvada Gente gaucha del país Los saluda esta entrerriana Con una torna paisana Los saludos y los bendigo Yersi, son queridos amigos Ahí va mi abrazo de hermana Para el querido paisano Ese que conoce un día Cuando llevó su vacía Traspasando los caminos Hasta el suelo correntino Pago de Perugorrillo Ahí estamos entonces en el maligio de dos de largada Con el Ignacio Godoy Vamos, muchachos Con el pie Feliz que largamos el tres Vamos, que nos pegan poca monta Nos queda diez Se unríe el asado Nos dice Cachito Diego Por allá por los jóvenes Felicitaciones a los muchachos Defendiendo lo nuestro Con esta linda pinta Campera Se va, se va, se va El Ignacio Godoy Al topo lo que es del campo Es un comico de la marca De Jorge Godezbo Que tiene buenos bellacos Para la categoría clina El hombre de los pagos de sauce Que tiene su fiesta también allí Por la capilla de Santa Ana Y hasta Agustín Pelerani Se prepara En el mediarre